Desde hace días atrás vengo teniendo un pequeño problema en mi PC HP con Windows 7 Este problema también podría verse en Windows 10 u otras versiones Yo les voy a mostrar a ustedes que es lo que hice y que soluciones se pueden adoptar En el caso de que se les muestre este error recurrente ¿Cuál es? Hacemos clic botón derecho en cualquier lado de la ventana de la pantalla y me aparece este error Al hacer clic en aceptar me aparecerá una ventana que dice que el explorador de archivos dejó de funcionar Vean el resto del video para que sepan que es lo que tienen que hacer para solucionar este problema El primer método tiene que ver con el CMD Es decir nuestra central de comandos por decirlo de alguna manera Hacemos clic en el botón menú de inicio Escribimos CMD De los resultados elegimos aquel que aparezca con el botón derecho del ratón Y decimos ejecutar como administrador Decimos que sí Y una vez aquí escribimos lo siguiente Todo lo que está en la línea de arriba Lastimosamente aquí no hay como hacer un copy paste Pero de todos modos en versiones superiores como Windows 10 y Windows 11 si hay como Vayan al post referencial para que sepan ustedes cuál es ese comando Luego solamente tocamos la tecla entrar Y esperamos Si esto no les funciona entonces vamos a proceder con el siguiente método Hacemos clic en el botón menú de inicio después panel de control Decimos desinstalar un programa Y vamos a buscar aquella que corresponda a Microsoft Principalmente el que dice Microsoft Visual C Elijan la más reciente versión que se encuentre instalada Por ejemplo aquí dice 2012 Le hacemos clic en el botón derecho Decimos cambiar No desinstalar Y decimos reparar Aceptamos diciendo que sí Y esperamos a que el paquete de instalación Repare los archivos que se hayan dañado Cuando se termine decimos close Si es que hay más paquetes que digan Microsoft Visual C Repetimos el mismo procedimiento con todos ellos Acá arriba hay uno que dice 2005 Lo vamos a intentar Pero no me da la opción para cambiar Así que ese no lo vamos a tocar Ahora solamente tenemos que reiniciar nuestro PC Para ver si es que se solucionó o no el problema Porque en este momento el mismo todavía seguirá persistiendo Cuando ya se haya reiniciado por completo Repetimos lo que hicimos anteriormente Es decir clic en botón derecho en la pantalla Y vemos si el problema persiste o no Aquí persiste En este caso nosotros vamos a tener que utilizar otro método adicional Este método es bastante fácil de seguir Lastimosamente algunas personas piensan que el enlace está caído Y no es así Lo que pasa es que la página está en alemán Y muchas cosas no se entienden Lo único que tienen ustedes que hacer es clic En este botón naranja del lado derecho Perdón del lado izquierdo Y posteriormente navegan un poco hacia abajo Hasta encontrar este otro botón Ustedes pueden ver que esta herramienta O este paquete está disponible para todos los Windows Bueno de 7 a 10 No dice Windows 11 Procedemos a descargar con el botón naranja Decimos otra vez descargar Y guardamos el archivo Dependiendo de la velocidad de internet que tengan ustedes Esto tardará poco o mucho tiempo Si de todos modos tienen problemas con la descarga Como lo están viendo aquí Pueden refrescar ustedes para que siga el proceso de descarga Pero si sigue fallando y nunca llega a descargar Busquen en Google con este nombre Hay diferentes servidores que los tienen guardados Vamos a probar uno Decimos descargar Navegamos hacia abajo y esperamos a que se muestre el enlace Decimos guardar archivo Y monitoreamos Ustedes pueden darse cuenta que este último Si está descargándose Así que solo resta esperar a que todo termine Si de todos modos ustedes no consiguen ese archivo Por favor me lo piden por interno O simplemente van al blog Al post referencial Para descargar desde allí del enlace que les facilitaré Se terminó de descargar Y ahora solamente le hacemos clic para abrirlo Decimos ejecutar Decimos que si queremos continuar Estamos por terminar el proceso de instalación Quiero que presten ustedes atención A todo lo que se ha ido haciendo Cada uno de estos ítems En realidad viene a ser el resultado De lo que acá está marcado Con la pequeña palomita Vienen a ser las versiones 2005 8, 10, 12, 13, 19 Y el último el extra Microsoft Visual J Sharp Que es el que está realizándose en este momento No deben ustedes de interrumpir Esas instalaciones para que todo Funcione perfectamente bien Bien Se ha terminado de realizar todas las operaciones Ahora solamente tenemos que reiniciar el PC Para que los cambios surtan efecto Hacemos clic en un botón menú de inicio Y luego decimos reiniciar Una vez reiniciado Volvemos a probar Hacemos clic botón derecho En cualquier espacio vacío de la pantalla Y lastimosamente El problema persiste En esas circunstancias Nosotros ya no tenemos otra opción Más que recuperar Todo a un punto de restauración anterior Y en el caso más drástico Recuperar todo Absolutamente todo Con una imagen guardada en el PC Para ello solamente deberíamos hacer clic En el menú de inicio Escribir puntos de restauración Y decir Restaurar el equipo a un punto anterior en el tiempo Decimos abrir restaurar sistema Y se nos va a dar un punto de restauración recomendado Específicamente aquel que es del 12 de junio del presente año Pero podríamos usar otros puntos diferentes Para ello hacemos clic en la opción de abajo Que dice elegir otro punto de restauración Y luego siguiente Aquí solamente hay puntos de restauración para este día Y en diferentes horas Pero hacemos clic en esta pequeña casilla Para que nos aparezcan otras fechas diferentes Aquí hay una copia de seguridad del sistema Que no la voy a utilizar Sino más bien este otro punto de restauración automático Digo siguiente Y finalizar Digo que sí Y esto va a tomar un largo tiempo Así que nosotros debemos tener bastante paciencia En algunas ocasiones El sistema se reiniciará Y ustedes deben de seguir teniendo bastante paciencia Y básicamente con esta parte Termino queridos amigos el video Esperando que les hayan servido Los consejos que les he dado Y que alguno de los métodos Que he pronunciado aquí en el video Les pueda hacer